La Universidad Internacional de la Reanimación Cardiopulmonar con el objetivo de enseñar una maniobra básica pero con una trascendencia increíble ya que salvan vidas. El objetivo, por lo tanto, en esta formación es intentar y de hecho lo estamos consiguiendo formar a 3.000 estudiantes de primaria y secundaria en dichas maniobras. Para ello, hemos contribuido, junto a otras instituciones, con 32 alumnos de cuarto grado de enfermería y 16 muñecos. La labor en esta jornada tiene un único fin, sensibilizar a la población de la importancia de estas maniobras ya que, como su eslogan dice, salvan vidas. Somos alumnos de la Asignatura de Atención a Múltiples Víctimas de Ayuda Humanitaria y estamos haciendo una labor formando a gente joven en lo que viene siendo la atención a la parada cardiorrespiratoria que causa muchas muertes al cabo del año.